Está Balbi para hablarnos de River, está Balbi, Juancito Balbi, para hablarnos del equipo millonario. Juancito, te saludo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Seba, compañeros, ¿cómo andan? Abrazo grande para todos. Buen martes. Bueno, aquí estamos, pasó el primer turno del entrenamiento millonario. Por la tarde van a volver a entrenarse, con la novedad de que esperan tanto a Gatoni como a Carboni para tener su primer contacto, los dos primeros refuerzos del equipo millonario. Aquí, con el plantel que comanda Martín de Michelis. Mientras tanto, se sigue moviendo el mercado de pases de River, no se detiene. Esperan para finales de la semana Jeremia Ledesma, que va a ser el arquero, el tercer refuerzo confirmado para esta temporada, ya también repatriado y reincorporado desde ayer Felipe Peña, después de su buen paso por Lanús. Esos son los cuatro apellidos nuevos que va a tener River esta semana. Sigue la novela por Vareiro, todavía sin resolución. Y el que se reflotó para lo que viene es el nombre de Valentín Gómez. Y ahora te explico de qué manera puede llegar el defensor de Vélez al equipo millonario. Bueno, a ver, si cierra Valentín Gómez, es buena para River, es buena para River. Se están reforzando bien Bucca y River, después vamos a meternos a los otros clubes. Ahora River ya tiene a Gatoni, ya cerró a Carboni, que es una apuesta. A ver, ¿cómo es lo de Valentín Gómez? ¿Necesita otro central, River? Bueno, aquí Seba buscan centrales porque David Martínez está buscando una salida. Funes Mori está ya recuperado, pero recuperando también terreno futbolístico y físico. Y van a evaluarlo estos seis meses también, obviamente, porque viene de un semestre sin actividad. Porque Paulo Díaz tiene una propuesta del fútbol árabe que todavía ni rechazó, ni aceptó. Exactamente. Entonces River lo que está haciendo es buscar futbolistas para cubrir una posible salida, quizás inesperada, en este mercado. Por Valentín Gómez, River había ofrecido 7 millones y medio de dólares por el 75% del pase y Vélez dijo no, en ese monto no. ¿Qué ocurrió? Hace unos días apareció el Citigroup, que tiene muy buena relación con la dirigencia de River. Quiere invertir en Valentín Gómez y quiere compartir el pase con River para dejarlo cedido aquí en Núñez y que pueda tener un paso inicial por River antes de dar el salto al fútbol europeo. Pero el jugador está interesado en esta posibilidad y tienen que, obviamente, acordar los números para poder concretar la transferencia. Pero lo que hace unos días era una negativa absoluta. Hoy se le abre a River una nueva puerta para que Valentín Gómez pueda desembocar finalmente aquí en el plantel de Martín de Michel. A ver, bancame un segundo. ¿Cuánto quieren Vélez ustedes, Cholo? ¿Cuánto quieren? No, no, no. La información que tenía en Vélez que para que se quedara el fútbol argentino querían la cláusula. Y en todo caso que quede un porcentaje, pero esta situación... Son 10 millones. Pero danos el número. ¿Cuánto quieren? 10 millones más un porcentaje que quede en Vélez. Pero esta posibilidad de que entre el City Group sería una variante porque al jugador ya le gustaría... Lo dejarías ir, lo dejarías ir. No, yo no tengo nada que ver. Me encanta Valentín Gómez. Lo veníamos viendo hace mucho tiempo. City Group, los amigos. Los amigos, claro. Y además es un futbolista que tiene ya experiencia, que fue capitán de Vélez, que pasó la angustia de pelear por no descender. Y acaba de cumplir 21 años. Zurdo, con mojo aéreo. Sí, la verdad, son jugadoras... Ahora, me cierra que... Y se queda Pablo Díaz. ¿Eh, Leo? Pablo Díaz, Valentín Gómez... Ahí tenés la salida. Ahí me gusta. Ahora... Pero Pablo no se puede ir. Claro. Pablo no se puede ir. Si va Pablo Díaz es un problema para River, ¿eh? ¿Y sí? Sí, que es un problema. Aparte es zurdo, Valentín. La saga titular es Pablo Díaz a Valentín Gómez. No, no, si se va Pablo Díaz es un problema para River, ¿eh? No lo llena con Valentín Gómez. Por más que Valentín Gómez me parece un monstruo, para mí es jugada otra cosa. Para el 6. El otro de Pablo Díaz es el 2. Si bien Pablo Díaz venía jugando... Mirá que además Seba River tiene... No, queda quizá en el olvido, pero River desembolsó más de 4 millones de dólares el año pasado por Sebastián Bocelli, que es otro de los jugadores que está aquí en el plantel. Se está recuperando Daniel Zavala, el que fue operado en una retroscopía y es una de las grandes apuntas de los inferiores. Y está también González Pires. Claro. Tiene mucho ahí. Tiene jugadores. Varios que tiene River. Tiene una acumulación de jugadores que no usa también. Impresionante, ¿eh? Santana. Tiene una acumulación de futbolistas que no usa. Muchos en muchos lugares, en un mismo lugar y quizás no tanto en otros. O sea que tiene mucho alineado. Pune Mori todavía está. Lanzini. Piti Martínez recuperándose. Pune Mori ya tiene el alta médica. Tiene muchos jugadores. Con Lanzini, con Craneviter, ya tiene el alta médica. Ha traído muchos jugadores que no le han dado resultado. Eso es verdad. Bueno, ya la seguimos. Me pone contento algo que leí. A mí me encanta el futsal, ustedes lo saben. Esto solito. Leí que River iba a ser, me parece, un predio donde iba, a la cancha de futsal. Me gusta que crezca el juego. Ayer fui a la Franja de Oro. Linda, muy linda cancha. Muy linda cancha también. La verdad que me gusta que el crecimiento de ese deporte, así como el otro día había Vélez, que Vélez también está invirtiendo un poco en el futsal. Por favor, es un juego hermoso. Bueno, Gallardo es más Bielsa, es más, es más, es más, es más, es más quién Gallardo. Tiene cosas de Daniel. Pasarela. Sí, tiene cosas de Daniel, que está muy marcado él con Daniel. Muchos de nosotros quedamos muy marcados con Daniel. Gran entrenador. Sí, sí. Es bueno que lo destaque porque parece que no se lo puede nombrar. ¿A quién? ¿A Pasarela? ¿No se nombra? Un grande. Un grande. Después lo que hizo como presidente es otra cosa. Pero en cuanto a los futbolistas y a los entrenadores, un grande. ¿Qué sentís cuando Pasarela no puede ni pisar la cancha de River? Eh, qué siento, eh, me parece algo que no tendría que pasar, digamos. En el único lugar donde pasa es acá en la Argentina. ¿A Pasarela tendría que poder ir a ver a River? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Así como tuvo muchos aciertos, tuvo errores también. Lo que pasa es que la gente se queda con esos errores y te la hace pagar muy cara. ¿En River hoy es mala palabra? No sé si es mala palabra, pero tener gente que lo quiere. Pasa que hoy cambió toda esa generación que maneja mucho con redes. No lo vio jugar. Y no sabe del proceso de Pasarela como entrenador. Se queda con lo último. Que te digo, lo que hizo como presidente fue muy malo. Pero, bueno, vos no podés sacar lo que fue como jugador y como entrenador. Leo, cuando él era presidente de River, vos, ayúdame, ¿en dónde estabas? El entrenador. Eras el entrenador. ¿Vos fuiste entrenador? Sí. ¿Te te metías? No. No. No, pero... ¿Cómo te puedo decir? En el momento que tuvimos que poner uno de acuerdo en cuanto a la contratación de jugadores, no. Primero que River no tenía plata. Sí. Y nada, quería terminar trayendo lo que... Él quería convencer al jugador de que poniéndose la camiseta de River tenía que venir gratis. Era imposible. Ah, él no quería poner plata. No tenía plata. No había plata. River estaba... Él te llamaba y te decía... ¿Estaba fundido River ahí, Leo? No sé si fundido, yo el tema plata nunca me metí. Pero no tenía plata River. Por lo que él decía, no. Y vos le pedías refuerzos y él te decía, no... Yo hablaba con compañeros míos para venir y ellos me decían, sí, estoy esperando que me llamen para que me haga una oferta y después esa oferta nunca llegaba. ¿Quién llamaste, Boleo, por ejemplo? Juan Pablo Ángel. ¿Vos querías traer a Ángel? Sí. Al ratón Ayala. Al ratón Ayala. Ellos, claro, te decían siempre que me llame Pasarela que tengo que arreglar la plata. No, Daniel se encargaba, yo le preguntaba si ellos tenían la intención de volver y me decían que sí. ¿Y después quién te traía a... No. Después trajeron, bueno. ¿Se metía al vestuario caliente a veces o no? Entraba al vestuario pero no participaba. Porque tiene mucho temperamento. Sí, 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 pero no participaba mucho. ¿No? No. ¿Y vos después te fuiste solo? No, me echó, me echó. Y sin embargo, mirá como vos lo... No, porque yo soy un agradecido. A nosotros nos dio, a la camada nuestra, nos dio la posibilidad y nos mantuvo en un momento que, si bien River estaba complicado, nos dio la posibilidad y nos hizo crecer profesionalmente. A muchos de nosotros. Tener una camada de Gustavo Zapata, yo, Gallego Vázquez, Beltrán, Juanjo Borrelli. Lo trajo al Locoberto. La Ballen, Coca. La Ballen, Coca, Miles. ¿Vos le tenías aprecio? Sí. Le tengo aprecio. Ah, le tenés aprecio. Sí, le tengo aprecio. ¿Fue él? ¿Fue él? ¿Te dijo, mirá, no podés? Sí, le echó por teléfono. Ah, por teléfono. Sí. Yo sabía que ya estaba despedido. Cuando fui a Tucumán ya sabía que había un, estaba el entrenador puesto. ¿Quién fue después? Capa. Ah, fue Capa. O sea, por teléfono te dijo, no seguís. Por teléfono, terminó el partido. ¿Y no te jodió que haya sido por teléfono? Eh, no, me molestó más lo otro que el hecho de que me lo haya dicho por teléfono. Ah, te jodió que te lo haya dicho por teléfono. Capa termina diciendo que lo llama... Ah, te jodió que antes... A de Federico. Y sí, decíme lo de último. O sea, tenía arreglado acá. Sí, estaba arreglado. ¿Y con Capa te enojaste o no? No. ¿Por qué me enojaste? Y bueno, se había arreglado cuando había un técnico. Y bueno. Pasa siempre. Están los valores que cada uno nombre, ¿no? Los códigos. Pero bueno. Cada uno se maneja de la forma que se tiene que manejar. ¿Cuando Pasareda se enojó con Grondona? Yo no estaba ahí. Pero la viste de afuera. Sí, sí. Es que Daniel se enojaba con todo. Tenía esa personalidad y iba al frente como loco. Tenía esas cosas, Daniel. Daniel tenía una forma de pensar y... Se enfrentaba con quien sea. Estamos hablando con... A ver, lo tenemos a Leo y lo hemos seguido. ¿Qué me pasa a mí? Se me viene a la calle el jefe. El representante de Pasarela de Campo, claro. Estrada River. Se caía el Monumental cuando Leo salía con la cinta acá. Y es alguien que tiene, por supuesto, mucha presencia en River. Vas a hacer una transmisión con Estrada. Infernal. Ganó 800 campeonatos. Y la gente... Aparte es muy River. Lo reconoce River. Estrada, River, River, River y River. Por eso me gusta escucharlo con el paso del tiempo. Bueno, caímos en esta charla... Bueno, pareció Pasarela, ¿no? Yo pensaba en un momento, Gallardo en River es... Dios, ¿no? También. Pensé que Gallardo, por ser Pasarela, era el único que podía llegar a, de alguna manera, protegerlo. Sí, pero terminaron muy bien. Gallardo puede terminar un distanciado. Ah, está. El tema es que terminaron mal. Daniel lo bancó muchísimo cuando la frase de Entiende el Juego que se patentó de Pasarela refería a Gallardo. Gallardo, exacto. Tienen hasta un vínculo familiar, pero después terminaron distanciado. Sí. El padrino de... El padrino de... El padrino de un hijo. Sí. No sé si no recuerdo mal, de Nahuel. De Nahuel. Exacto. Pasarela, es más, Pasarela fue muy discutida la decisión de Daniel de llevarlo a Gallardo a la selección. Entonces, ¿se acuerdan? En la cancha de Quilmes, Gallardo falla un penal contra Australia. No sé si jugaste vos. Sí. Era la inauguración de la cancha de Quilmes. Sí. La nueva cancha de Quilmes. Sí, lo jugaste. Vos jugaste también. De hecho, erra el penal. Marcelo era compañero de habitación mío. Erró el penal y después del partido vino Pasarela a la habitación y... Claro, yo era bastante mayor que Marcelo. Marcelo tenía 16 ahí. No, 18. 19. ¿Qué 8? 19. 19. Debuta a los 17 en el 93. Claro. Y ahí le vino a dar un par de consejos, Marcelo. Dijo, ¿sabes cuánto va a cerrar de estos? Le dijo, Pasarela a Gallardo. Venía, bueno, por lo menos a la habitación que estaba con nosotros. No sé si era. Él pasaba mucho en las habitaciones. Sí. O las noches. Mucho. Lo más loco porque en el 98... Aparte a Marcelo lo adoraba. Sí, lo quería mucho. Lo quería como un hijo. Sí, lo quería un montón. Y en el 98... No, no, aparte lo futbolístico era Gallardo. Porque decía que entendía el juego, ¿no? Sí. Decía que entendía el juego. Cualquier cosa que él te quería explicar, miralo a Marcelo. Miralo a Marcelo. Era su estratega. No, no, no. Era increíble. Lo que pasa es que Marcelo era muy claro para jugar. Muy claro. Sí, tenía el fútbol en la cabeza. Antes de recibir la pelota ya sabía lo que tenía que hacer. Era un adelantado. Así es familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, River sigue moviéndose en el mercado de pases. El millonario se mantiene en la búsqueda de aquellos nombres que solicitó el cuerpo técnico para reforzar el plantel, pero también tiene analizada opciones y posibilidades que van apareciendo en el camino. Todos los días ofrecen una lista enorme de jugadores y rezan por lo bajo en los pasillos del Monumental. En las últimas horas se sumó un nuevo protagonista a la danza de nombres, un viejo conocido que ya estuvo en la órbita de River en algún momento. River preguntó condiciones por Nicolás Fernández Mercau, jugador del Eiche de España. Esto adelantó el periodista Sebastián Errugre en el programa Sacá del Medio por Radio Continental. Mercau lleva disputados 51 partidos oficiales entre encuentros de liga, copas nacionales e internacionales. Marcó cuatro goles, todo en la actual temporada, en la que el Eiche marcha en la mitad de la tabla de la segunda división del fútbol español. A pesar que en San Lorenzo jugaba como un volante o lateral por izquierda, en el Eiche empezó a jugar más como un extremo o segundo delantero. En lo que va de la temporada lleva 3.271 minutos jugados. Jugó 44 partidos, en los cuales fue titular en 43, y en el restante ingresó desde el banco de suplentes. Anotó cuatro goles y por eso, para el conjunto español es un jugador clave. El mediocampista de 24 años es un viejo conocido para River y este millonario ya había intentado en el pasado establecer algún tipo de negociación por el lateral volante de San Lorenzo, pero sin éxito. Y así lo reconoció el propio representante del futbolista, Ignacio Vidariño, quien admitió en ese momento que el interés de River fue real. Este contacto entre el River y San Lorenzo por Fernández Mercado se produjo a principios del 2022, cuando el millonario entró en conflicto con Fabricio Ancilleri, que no renovó su contrato y se bajó de la pretemporada a último momento. Marcelo Gallardo apuntó por Fernández como uno de los potenciales reemplazantes, pero las negociaciones con el ciclón no proferaron y el más grande terminó contratando a Edías Gómez. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.